Y del abogado nos vamos ahora con la psicóloga, con María Zúnico. Muy buenos días. Buenas. ¿Quiénes son los ladrones de tiempo? ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes son los ladrones del tiempo, María? A ver, son todas esas cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana que lo que nos obligan es a ir corriendo a todas partes. ¿Vale? No conocen nunca, vamos, por ejemplo, mi propio caso, ¿no? Que yo intento luchar contra ellos, pero me sale regular, ¿no? A veces. Y son conductas que tenemos que lo que nos hacen es que eso, que vayamos con prisa siempre porque nos gestionamos mal el tiempo que tenemos. ¿Vale? Es la típica que siempre decimos o dicen, no tengo tiempo para nada. Ay, no, 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 no me entretenga, que voy no sé cuánto y luego a lo mejor pierde el tiempo en cosas que no merecen la pena, ¿no? Exacto. O eso, ¿no? Yo, por ejemplo, me quejo de que el día no tiene 40 horas. Aún así, si tuviera 40 horas seguiría haciendo las mismas cosas que ahora mismo, ¿no? No haría más, pero bueno. Y entonces estos ladrones de tiempo son, vamos a hablar de los que son, en qué consiste, ¿no? Y esto no es solo aplicable al ámbito laboral, sino al personal también, ¿eh? Y cómo podemos luchar contra ellos, ¿vale? El más típico es la desorganización. Cuando tú tienes tu lugar de trabajo. ¿Me estás diciendo desorganizada? Ella se ríe. Bueno, tú también lo eres. Sí. Dentro de mi caos, ¿sabes? Dentro de mi caos hay un orden que solo yo entiendo, pero claro, obviamente, para ponerte a trabajar o imagínate, ¿no? Para ponerte a cocinar, que es algo también muy estructurado. O sea, si tú tienes la cocina a mangas por hombro, tardas muchísimo más tiempo, ¿a que sí? Entonces, en hacer unas lentejas, que a lo mejor tardas una hora, tardas hora y media, nada más que porque tienes cada cosa en un sitio distinto, las vas cambiando, tienes que bajar a comprar, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Tan sencillo como pararte y ordenar antes de ponerte a hacer nada. Mira, es como, ahora que tú has dicho lo de la cocina, es como la gente que se mete en la cocina y se pone a cocinar y va amontonando las cosas sucias, sucias, sucias. Y mientras estás ahí delante de lo que sea, dándole vuelta, perdiendo el tiempo, mirando cómo hace buh, 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 mientras que corta una cebolla, pues ese plato, mientras que se está friendo, lo friega y ya está limpio. Y vas adelantando y al día, al momento, ¿no? Y quitando lo que va saliendo. Exacto. Sí, sí, eso. Más o menos lo mismo. No, no, es exactamente eso y eso aplicable, esto es el ejemplo de la cocina, ¿no? Aplicable en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, estás esperando a que se impriman las copias de no sé qué. Y mientras estás ahí con los... Mirando la fotocopiadora. Con las manos en los bolsillos, mirando cómo sale la fotocopia, hombre. Puedes hacer muchas más cosas. Claro, puedes estar haciendo otras cosas, puedes irte a tomarte un cafelito, puedes, ¿sabes? Puedes charlar con el compi de al lado, que también está bien fomentar las relaciones sociales, pero no quedarte delante de la máquina mirándola, ¿vale? Entonces, este es el más típico, el de la desorganización. La postergación es otro también súper guay. ¿Qué nombre más bonito tiene? Procrastinación. ¿De dónde viene la palabra? Creo que es el... Yo de estas cosas soy un poco torpe y creo que es latina, me imagino que será latina. Latina, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que normalmente para que la gente me entienda lo que digo es postergar. Postergar, postergay. Los que los postergamos todos, ¿sabes? Lo típico, ¿no? La gente que hace la declaración de la renta al último día. Lo que menos te gusta para el último día. Claro. O sea, normalmente es lo que menos te gusta. Sí, sí, sí. O lo que es más tedioso. Sí, sí. O lo que tiene más pasitos que te va... Ay, bueno, pues ya lo hago todo a la vez. Pues, ¿sabes? Te vas engañando a ti mismo. A mí me pasa al contrario. A mí las cosas que menos me gustan son las que me gusta hacer primero que nada. Y quitarme la pronto de encima. Exacto. Eso es lo que se le recomienda a la gente que haga. Eso es lo que se le recomienda, ¿no? Y que las haga lo primero y que después, además, después de hacerla se dé un premio. ¿Vale? Esto es el principio de Premac o la ley de la abuela. Si quieres helado de postre, te tienes que comer las lentejas. Claro. ¿Vale? La ley de la abuela. Claro. Entonces, ¿cómo se lucha contra la postergación? Poniéndonos fechas límites, ¿vale? El ejemplo de la declaración de la renta. Si la campaña termina, creo que es en julio, ¿no? No sé. ¿No estoy segura? El 12 de julio, creo. Ponernos una fecha límite a nosotros mismos de dos semanas antes. Tengo que tenerla hecha por cualquier tipo de imprevisto que pueda pasar. ¿Vale? Darnos, lo que he dicho antes, darnos algún premio. Dividir la tarea en cuestión en pasitos. Y si es algo que nos cuesta mucho o que no nos gusta o que nos parece demasiado tedioso, darnos algún pequeño premio cada pequeño pasito que vayamos dando. ¿Vale? Y sobre todo, esto para mí es el secreto del éxito. No te lo pienses. Hazlo. Claro que sí. Es lo que siempre digo. No hay que pensarlo. Si una cosa hay que hacerla, hacerla sin pensarla. Exacto. Arrancarse la tirita. Y si te da rabia o coraje, pues más aún. Contra más pronto te la quites de encima, mejor. Exacto. Claro que sí. Quitarse la tirita lo antes posible. Después, otra cosa que nos pasa mucho que es que no sabemos decir que no a las peticiones que nos hace la gente. Y así estamos de agobiados todos los días. Decimos que sí cuando por dentro estamos diciendo que no, ¿verdad? Eso debería ser el título de un libro, de una película, ¿no? Yo, además, cuando me pasan este tipo de cosas, cuando me hacen algún tipo de petición de cosas de trabajo y tal, yo es que además tengo mi agenda no visualizada y veo cómo de repente todas las tareas van cayendo en bloques nada más que para meter la nueva tarea que me ha pedido no sé quién. Y que tú no querías hacerla. No quería hacerla, me fastidia los planes que he hecho y todo esto. Entonces, ¿esto qué hay que hacer? Aprender a decir que no, pero con sinceridad, en plan de, oye, mira, chico o mira, chica, no me viene bien. Intenta, mañana te llamo y ya gestionamos cuando lo podemos hacer. ¿Vale? Pero con sinceridad y con naturalidad, ¿no? Todos nos dicen que no varias veces al día y no nos pasa nada. Y no nos enfadamos, ni pasa nada, ni nada. Ni somos mejores ni peores personas por estar a merced de las peticiones que nos hagan los demás. Ser sinceros siempre. Exacto. Y decir lo que sentimos, ¿no? Después, cuando estamos haciendo cualquier cosa y nos interrumpen. Igual que yo a ti cuando hablas. No, pero no me, no. ¿Sabes? Tipo, llamaditas telefónicas, mensajes de texto y todo esto, ¿no? Que mientras que tú estás haciendo cualquier cosa, ya sea en el trabajo o en casa. O sea, qué rabia da que estás concentrada, ¿verdad? En algo, disfrutando, haciéndolo. Y que a cada momento el teléfono, oiga, que la llama no sé quién, oiga, que no sé cuánto. Entonces, este tipo de cosas hay que intentar analizarlas para ver cuáles de las cosas que nos interrumpen son evitables, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor tenemos que quitarnos de en medio, irnos a leer a la biblioteca o a un parque o desconectar el teléfono. Claro. Dejar el móvil en tu casa, ¿verdad? Sí, sí, o simplemente tenerlo en silencio, ¿vale? Esto, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y los mensajes estos merecen un tratamiento aparte, ¿no? Para las llamadas telefónicas, cuando eres tú quien tienes que hacerlas, yo lo que le recomendaría a la gente es que si no es para charlar, ¿vale? Pues es normal que tú llames a familiares, amigos para charlar, en plan, oye, ¿qué has hecho hoy? Pero si son llamadas, por ejemplo, para solucionar cualquier tipo de problemilla que tengas o pedir cita al médico o tal, hacerte una lista de las llamadas que tienes que hacer, los motivos, ¿sabes? De lo que vas a hablar con la persona que te atienda e intentar concentrarlas todas en un momento, ¿vale? Cuando eres tú el que reciba llamadas, filtra, ¿sabes? Mi hermano mayor dice que él se acoge a su derecho constitucional a no coger el teléfono y no abrir la puerta. Si está ocupado en cualquier cosa y tú lo llamas por teléfono, él no lo coge porque no puede atenderte. Oye, y lo lleva genial. A mí me costaría bastante trabajo hacerlo. Él nunca coge el teléfono, ¿no? Aunque esté al lado, ¿no? Sí lo coge cuando puede cogerlo, pero si está, yo qué sé, ocupado, lo deja sonar y no le crea ningún tipo de angustia ni de estrés ni es nada importante, ¿sabes? Sí, pero a muchas personas sí, a mí tampoco, ¿eh? Yo cuando estoy haciendo algo y no puedo cogerlo, ¿qué suene? Ya llamar otra vez es importante. Exacto, es que hay que concienciarse de eso. Si es algo realmente importante, volver a llamar. O simplemente, si es alguien de confianza, no, en plan de, oye, mira, que estoy ocupada, te llamo en media hora. O sea, ¿sabes? Lo que pasa es que eso ya nos ha interrumpido. A lo mejor si estamos haciendo cualquier trabajo más de coco, ¿no? Más que de mano, nos puede haber interrumpido y habernos fastidio a la concentración, ¿vale? Hay que intentar, sobre todo cuando son llamadas para soluciones de problemas y cosas de estas, hay que intentar que las conversaciones no se alarguen más de la cuenta. Truco del almendruco. Resumir para lo que hemos llamado. O cuando vemos que el interlocutor se nos pone más pesado e intenta sacarnos temas o lo que sea, resumimos el motivo de la llamada, ¿no? Entonces, ah, vale, entonces tengo cita el jueves a las cinco, ¿no? Venga, muchas gracias. Ya está, nos lo hemos quitado. No, mira, mira, es que te quería decir que no sé qué, que no sé cuánto. No, eso no suele pasar, ¿te imaginas? Es agobiante, ¿eh? Cuando a una persona le gusta mucho hablar por teléfono y no sabes cómo cortarla. Y estás con el teléfono así porque estás deseando de que cuelgue el teléfono y que no cuelga, ¿verdad? ¿A qué te ha pasado muchas veces? Sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos. Pero muchas. Quedó dolor de cabeza, ¿eh? Y tú por ser educada, por no decirle, ande, corta ya, está ahí esperando que termine y no termina y no termina. Y siempre saca algún tema y como tú intentes despejarlo, da igual, también se agarra por ahí. Sí, claro. Fuera, los ladrones de nuestro tiempo, fuera, ¿qué más cosas? Uy, nos quedó un minuto. Un minuto. Un minuto tan solo. Pues nada, centrarnos en esto que hemos visto de ser selectivos con lo que le dedicamos a nuestro tiempo y sobre todo tener muy claro cuáles son nuestros objetivos a lo largo del día, ¿vale? Que no, que las prisas, que el hacer, que querer abarcarlo todo y todo esto está muy bien en teoría. Que hacer realmente lo que queramos. Que nadie sea dueño de nuestro tiempo. Exacto. Para terminar, eso de ladrones, el dueño de nuestro tiempo, nosotros mismos. Vamos a hacer lo que queramos y nadie nos va a interrumpir ni nos va a robar ni tan solo un segundo. A no ser que queramos. Oye, que también. A no ser que nos dices no. Hay veces que perder el tiempo también está bien. Claro, que también, de vez en cuando. Pero muchas veces, ¿no? No. Porque el tiempo es oro, nunca mejor dicho. El tiempo es oro y pasa volando, pero volando, volando. ¿Se nos quedan muchas cosas en el tintero para continuar? No, no. Bueno, yo pensaba, fíjate, la maldad, porque yo tengo mucha maldad. Y yo había pensado con hablar el próximo día de asesinos en serie, con todo esto que se ha liado en Bilbao, del maestro Shaolin. Bueno. Hacer ahí una pequeña reflexión acerca de casos españoles, que tenemos algunos, y hablar un poquito acerca de las motivaciones y lo que hay en las cabecitas de toda esta gente. Ah, pues venga, vamos a entrar en las cabecitas de toda esta gente. ¿Vale? Vale. Pues María es único con nosotros también, un martes más. Vamos a recordar ese teléfono. Al teléfono responde nuestra psicóloga María Zúñico. Hasta el martes que viene. Hasta el martes. Y a ustedes, hasta mañana. Hasta mañana. Soy desagradable.